Ya sé que vas diciendo que soy mala Que el alma tengo negra, muy negra Que soy interesada, pretenciosa Que de orgullosa no cabe más Ya sé por qué de mí vas así hablando Y es que el despecho te está matando De no ver tu pasión correspondida Y eso en la vida lo logrará No te ocupes de mí, no he de ser para ti No te canses, déjame ya Agua que no es de beber Déjala correr, déjala, déjala Si hablando así de mí vas a las gentes Mi nombre echando por el arroyo Porque en mi reja lloras como un niño Si mi cariño vas a implorar Si dices que soy mala y soy perversa Y el alma tengo endurecida ¿Por qué pensando en mí pasas la vida Si mi cariño no has de lograr? No te ocupes de mí, no he de ser para ti No te canses, déjame ya Agua que no es de beber Déjala correr, déjala, déjala Agua que no es de beber Agua que no es de beber Déjala correr, déjala, déjala Agua que no es de beber